Y a bailar que arranca su merce con Gerardo Velasco Hay algo que hay de moda, todos se están tocando Hay algo que hay de moda, todos se están bailando La música del pueblo que ya está sonando La música del pueblo que ya está sonando Con su rana y sombrero Y ese modo de bailar, ese ritmo es carranquero Que a todos les va a gustar Con su rana y sombrero Y ese modo de bailar, ese ritmo es carranquero Que a todos les va a gustar Melodías del maestro Jorge Velosa Y los carranqueros de Ráquida Julia Julia Debido a un rescate andino y musical Debido a un rescate andino y musical Del pueblo colombiano, que todos cantamos Del pueblo colombiano, que todos cantamos Con su rana y sombrero Y ese modo de bailar, ese ritmo es carranquero Que a todos les va a gustar Con su rana y sombrero Y ese modo de bailar, ese ritmo es carranquero Que a todos les va a gustar Y la muchacha del Tonejo Con los hermanos Torres Un marcel Gracias a un caballero Nacido en Boyacán Gracias a un caballero Nacido en Boyacán El pueblo de Velosa Que se puso a cantar El pueblo de Velosa Que se puso a cantar Con su rana y sombrero Y ese modo de bailar, ese ritmo es carranquero Que a todos les va a gustar Con su rana y sombrero Y ese modo de bailar, ese ritmo es carranquero Que a todos les va a gustar Y con su cucharita A todos enseñó A tocar carranquita Y el mundo conquistó A tocar carranquita Y el mundo conquistó Con su rana y sombrero Y ese modo de bailar, ese ritmo es carranquero Que a todos les va a gustar Por sus coplas, por sus letras, por su música Gracias maestro Jorge Velosa Por siempre El papá de la carranca Con su rana y sombrero Y ese modo de bailar, ese ritmo es carranquero Y a todos les va a gustar Y a todos les va a gustar Con su rana y sombrero Y ese modo de bailar, ese ritmo es carranquero Y a todos les va a gustar